Hola amigo, bienvenido nuevamente, les presento a mis gatos se llama Güero, hoy hablaremos sobre un tema muy polémico, que era una leyenda urbana aquí en Marajitona Sur, pero luego se comprobó que era real, que la cuestión era que se hablaba que se había instalado una antena para desver huracanes en Los Cabos, ¿por qué? porque es un sitio turístico al que le afectaba realmente mucho los huracanes pero ¿qué pasó realmente? se lo voy a leer de este libro, este libro es el nuevo legendario es mi nuevo libro en el que participé con varios autores importantes, aquí pongo esta leyenda y otras más, este lo vamos a estar regalando en cursos, el primero va a ser en el centenario aquí en La Paz y vamos a tener una presentación el 5 de febrero en una biblioteca pública del centenario, vamos a estar regalando este libro, este libro lo vamos a estar regalando, no se va a vender les leeré lo que pasó con la antena, este es un artículo que yo hice ya hace algunos años nada más que volvió a salir a, digamos a la luz porque lo expuse aquí porque me lo habían pedido la manipulación del clima siempre ha sido un tema controversial y de debate, en su California un rumor de hace 10 años cada vez más poco creíble se vuelve a poner sobre la mesa se dice que en Los Cabos existía una antena especial instalada por particulares que desviaba huracanes, esto es posible? en realidad la instalación de una antena ionizadora si sucedió en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de San José del Cabo en el año 2004 durante los años que estuvo en funcionamiento los huracanes presentaron un movimiento muy extraño, desviándose al acercarse a la entidad, además se dio una caza de lluvia en la región hasta el año de su desmantelamiento en 2008, esto es verdad, digo, yo viví aquí y no solo afectaba a Los Cabos, afectaba a todo Baja California Sur y a La Paz también que estamos muy cerca, de hecho era muy, hubo venían los huracanes directos y después agarraban una desviación La instalación de la antena se realizó con fines de estudio de la manipulación climática para evitar que el centro turístico se viera afectado por los huracanes, sin embargo, los agricultores de la zona culparan la antena de la sequía y muchos ciudadanos temían que pudiera ocasionar daños a las personas por alguna emanación extraña de energía o radiación Por esta razón, el director municipal de protección civil decidió derribar la antena y se inició una investigación para localizar los responsables de su instalación. El profesor Francisco Cotamar que señaló que se realizaría una investigación exhaustiva para localizar otras antenas que se encuentren ubicadas dentro del territorio municipal, o sea, se intentaba ver si había más antenas. Yo sospecho que probablemente sí lo haya porque luego los huracanes tienen un movimiento muy extraño. El rector del instituto, Enrique Pedrín, en el año 2008, que ha sido responsable del Instituto Tecnológico de Los Cabos, dice que no operó la antena en el municipio y desconocen quiénes son los dueños. Agregó que la intención de desmantelar la antena ionizadora es para no dejar dudas en la ciudadanía y para que el instituto deje de ser objeto de cargas de responsabilidad por los daños que puede ocasionar dicho aparato. El tema es una ciencia ficción, pero en el caso fue una realidad y dejó consecuencias en la región. Es importante que sigan realizando investigaciones exhaustivas sobre este tipo de temas para evitar derivaciones negativas en la población. Bueno, esta investigación fue en el año 2000 más o menos y la verdad que aquí fue una leyenda urbana, que la antena en Los Cabos, que es mentira, pero ahí están las fotos, ahí están los documentos oficiales, la antena estuvo y se mandó a quitar. No sabemos si está existiendo. Hoy en día sabemos que la manipulación del crimen es algo posible. Realmente podemos hacer llover o algún otro tipo de cosas. No de una manera muy efectiva la cuestión de la lluvia. La verdad desconozco que tan efectivo es una antena ionizadora, pero como habitantes de este estado les digo que sí fue demasiada incidencia que durante la instalación de esta antena, sí sufrimos mucha sequía. Bueno, esta y más historias van a estar en este libro. Yo sé que muchos de ustedes, bueno, no son de ir a la clase y no van a poder ir, pero por ahí subiré alguna presentación del libro y también regalaré entre los que comentan y comparten el video. Ya les dije este libro pues yo por el gobierno del Estado y este pues es para regalarles para que se difunda. Bueno, pues muchas gracias gracias y yo y el Michi nos despedimos. Adiós. Duto, apágale, la pagan mal. Adiós.